Gabriel Olivieri para que no caiga Sol Pérez que está en pareja Sol Pérez. Sí, por ahora. ¿Cómo por ahora? ¿Estás súper feliz? Recontra bien, sí, por suerte. Muy bien, muy bien. Tuvimos nuestra pelea ahí en el verano, pero estamos bien. Ah, se pelearon en un momento. Y bueno, Mar del Plata fue duro, fue duro. Creo que lo hablamos en la radio a la mañana con Tauro. Claro, pero ¿él a qué se dedica? Él tiene gimnasios. Y se pelearon porque vos estabas trabajando mucho. Él vino conmigo a Mar del Plata y yo estaba trabajando todo el día. Así que bueno, para él fue medio imposible seguirme. Dejó toda su rutina, sus amigos acá, me acompañó. Y llegó un punto donde una persona que deja de hacer todo y se acostumbra a estar al lado de una persona durante un mes, casi un mes y medio. Y bueno, sí, no sé, se comió el bocho solo. Ah, pero te estás declarando culpable. Soy culpable, no claramente. Ah, por eso se declara culpable. Se está declarando culpable total. Sí, sí, sí. Escúchame. Sí, sí. Escúchame.